Bienvenido al programa de innovación digital del Diario Financiero. Hoy hablaremos de banca digital, innovación en banca digital, con una empresa que está dando que hablar, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, pero en Chile tiene un producto interesantísimo que va a impactar a todos los chilenos. Estamos con Cristian Castelo, director de Marketing y Alianzas de Beritran. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias. Cristian, perdón, no Cristian, Cristian. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Cómo te ha tratado Santiago de Chile? Bien, muy bien. Siempre es grato volver y estar acá. Perfecto. Cristian, ¿cómo está el estado? Hoy día escuchamos en todos lados banca digital, innovación. ¿Cuál es el estado a tu juicio y cuál es la visión de Beritran respecto a esto? Banca digital, yo digo, está en pañal. Está recién arrancando, se hizo el 1% de todo lo que se puede hacer. Creo que Chile está muy bien posicionado por el nivel que he visto de avance acá en la banca y sobre todo por el tema de la movilidad y los usuarios que son cada vez más digitales, que eso se ve en el metro, en el transporte, en cualquier lugar de Santiago y en Chile en general. Pero la banca digital tiene todo por hacer por delante. Creo que está recién en el primer paso de arrancar y de empezar a transformar la industria. La banca digital y la banca en general se está viendo en medio de una disrupción digital. Los usuarios cada vez son más digitales, mucho más que lo que el banco le ofrece. Entonces se genera ahí un desfasaje y una brecha entre lo que el usuario espera respecto de su banco y lo que el banco con mucho esfuerzo le logra dar al final del camino. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos de esta banca digital? Porque lo mencionaste muy bien, es banca digital, servicios financieros digitales, tenemos usuarios que navegan todo el día por WhatsApp, están en Facebook, están acostumbrados a una relación mucho más suave y digital y entran efectivamente a una página de un banco aburrida o a una oficina. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la banca digital? Bueno, el desafío más grande es cultural, no es tecnológico. Es poder, para el banco, poder pasar de ser un banco basado en canales y basado en transacciones a ser un banco basado en experiencia. Cuando una persona decide tomarse un café en Starbucks, probablemente no sea solo por la calidad del café, sino por la experiencia desde que uno entra, consume y hasta que se va. Entonces el banco va a pasar por el mismo proceso, digamos, duro y difícil de transformar, digamos, un modelo de atención. Y hoy lo que en Latinoamérica el usuario tiene al alcance de la mano de 24 horas es un dispositivo móvil. Entonces el 50% de la población ya en Chile tiene un dispositivo smartphone, una amplia mayoría puede navegar y consumir contenidos 4G. Sin embargo hay un 50% de ciudadanos en general en Latinoamérica que todavía no tienen acceso a un servicio bancario. Entonces desde Veritran creemos que es muy importante y muy relevante que los bancos aprovechen el área de oportunidad antes que tengan otros competidores no de la industria para poder llegar a esos usuarios que no están bancarizados y a los que están bancarizados a través, digamos, de una oferta fuerte en banca digital. Y lo más relevante ahí es resolver el tema de la seguridad. El desafío de la seguridad sigue siendo el principal inhibidor para que los usuarios, digamos, le pierdan el miedo. Hay muchos usuarios de todo tipo a nivel socioeconómico que no utilizan un producto digital o un producto desde su dispositivo móvil porque sienten que es inseguro todavía manejarse de eso y tal vez se sienten más seguros en Internet. Cuando la realidad en la práctica es al revés. Los canales de Internet siguen sufriendo mucho hackeo, mucho fraude y el canal móvil hoy con la capacidad de computador que tiene un dispositivo móvil uno puede tener claves dinámicas de uso única vez que se llaman tokens vía software, puede usar biometría, sacándose una selfie. O sea, puede usar un montón de capacidades que hacen que el canal móvil sea aún más seguro que el canal de Internet. Sin embargo, todavía no se ha logrado ese despliegue masivo. Y ustedes tienen una experiencia interesante porque tienen operaciones bien interesantes en México, en Colombia y ahora están impactando en Chile con algo que va a dar mucho que hablar en este segundo semestre que es pago RUT de Banco Estado. Movilizaron lo que es la cuenta RUT y la pusieron en dispositivos móviles. Cuéntame, ¿cuál ha sido esa experiencia en poblaciones como las latinoamericanas que son, tú lo dijiste, gente no bancarizada, con poca educación digital pero demandante en este tipo de servicios? Bien, es muy interesante la oportunidad porque, digamos, desde BITRAN ayudamos a los bancos públicos o privados a hacer esa transición a lo digital y por otro lado también ayudamos en lo que tiene que ver con inclusión financiera. Y creemos que el móvil es la base sobre el cual poder brindar servicios digitales para un banco a muy bajo costo de una manera segura. Banco Estado ha sacado Pago RUT, que es un primer aplicativo para poder hacer pagos persona a persona. Esto funciona en cualquier teléfono, un teléfono a smartphone, un teléfono, digamos, baja gama. Funciona también de forma offline, o sea, el que inicia el pago podría estar sin saldo o sin señal, que es algo muy común también en nuestros países de Latinoamérica, pero podría iniciar el pago incluso estando offline, o sea, sin consumir, digamos, datos de su plan. Entonces puede pagar a otra persona, el pago se puede hacer por QR, si es que las dos personas están físicamente en el mismo lugar, aquí y ahora, y si no están en el mismo lugar pueden hacerlo generando un código, ese código está seguro, y ese código después se puede compartir por WhatsApp o por un mensaje SMS, mandarse a otra persona y la otra persona simplemente ingresando ese código en su sistema de pago de RUT, en su móvil, puede cobrar. Entonces esto permite resolver situaciones muy sencillas, como si uno se junta con sus compañeros de pega para repartir la cuota del asado, lo pueden hacer muy rápido en el momento, pagarle a una empleada doméstica o incluso enviarle, digamos, un dinero a tu hijo que está en Valparaíso. Entonces esto, digamos, permite resolver necesidades muy sencillas con una plataforma, con una solución que es segura y que es universal, o sea, funciona en cualquier tipo de teléfono. Eso es lo interesante, que no necesito solo smartphone, o sea, esto puede funcionar en equipo. Funciona también en teléfonos baja gama, que generalmente son usuarios que tal vez no están tan digitales, no tienen necesidad de tener un teléfono, digamos, de alta gama, pero sí tienen las mismas necesidades financieras que tal vez tienen una persona que tiene un teléfono smartphone en la mano. Con lo cual la idea es no discriminar por el tipo de teléfono que ese ciudadano tenga en la mano, mientras tenga una cuenta root, puede simplemente descargarse el aplicativo y poder transaccionar. Ok, y esto está orientado inicialmente a cuenta root. Eso está orientado a cuenta root. Que son casi 9 millones ya, son casi 9 millones de cuentas. Eso es un volumen interesante, recién se acaba de lanzar y, bueno, el Banco Estado ha comenzado a hacer una difusión a través de redes sociales y YouTube, sobre todo en la parte de educación y del marketing. Muchas veces en banca digital se cree que la dificultad está en la tecnología, bueno, en la seguridad siempre es un desafío, pero el gran desafío muchas veces para el banco también es cultural desde el punto de vista del marketing, de acostumbrar y de permear a sus usuarios que están acostumbrados a usar un cajero o su banca en línea o ir a una sucursal a decir, bueno, descargue un aplicativo, confíe que es seguro, usélo y empiece a transaccionar. Y en este caso en Chile ya, que ustedes tienen la experiencia local, ¿cuáles son los desafíos de seguridad en la banca móvil o en la banca digital con los que nos vamos a encontrar? Bueno, en general en Latinoamérica y en Chile en particular seguimos viendo muchos eventos de clonación de tarjeta o de suplantación de identidad, lo cual es lo único que hace generar más miedo todavía en los potenciales usuarios. Pero creemos que a través del despliegue de tecnologías móviles seguras en los aplicativos de banca móvil o de pago, combinado con soluciones de biometría, por ejemplo, Banco Estado permite con la huella dactilar poder autenticarse. Está bien, eso solo funciona en algunos teléfonos de alta gama, en media gama, pero yo creo que en el mediano plazo, digamos, vamos a ver bancos usando biometría para reconocer con una selfie la cara de una persona o el espectro de voz y eso hace que uno se pueda autenticar ya con uno, no algo que uno sabe, que es una contraseña que es estática y generalmente es poco segura y uno se la olvida y la tiene que recuperar, sino con algo que uno es, con mi dedo, con mi caro, con mi voz. Perfecto, y bueno, y para terminar, ¿cuál es la visión de Veritran del futuro de la banca digital? Del futuro de los servicios financieros, ¿cuál es tu visión respecto a eso? Nosotros vemos que la tendencia es a la movilidad, el promedio ciudadano de cualquier país de Latinoamérica ya tiene un teléfono, está acostumbrado a resolver muchas necesidades al alcance de la mano de su móvil en cualquier momento, los usuarios que son de banca móvil usan con mayor frecuencia la banca móvil que cualquier otro canal del banco y creemos que la banca móvil, digamos, y los pagos móviles sobre todo van a ser, digamos, el futuro y el norte donde va a ir la industria porque le permite al usuario tener al alcance del momento y poder buscar cualquier producto bancario y cualquier necesidad bancaria al alcance de la mano. Al banco tener un canal seguro para transaccionar que le permite bajar hasta 10 veces los costos de su modelo de atención, dado que hoy desplegar una sucursal o poner más puestas de atención en un call center es increíblemente mucho más costoso que hacer una buena estrategia de banca digital. Perfecto. Bueno, nos espera un futuro móvil. Bueno, y nos quedamos esperando las noticias también de Pago Ruth porque es algo que va a impactar fuertemente a Chile en un país de 16, 17 millones de habitantes, 9 millones de cuentas Ruth. Es un tamaño relevante. Así que esperamos que les vaya muy bien y esperamos también, te dejamos abiertas las puertas para que nos cuenten cuáles han sido las novedades y qué otras cosas están haciendo. Muchas gracias, Ramón. Vale, Cristian. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un siguiente programa de Innovación Digital de Tierra. Hasta pronto.